Hola, muy buen día para todos. Quiero en este corto video compartirles una nueva app que nos va a servir para tener una cuenta bancaria que nos permita tener monedas fiat y monedas cripto o criptomonedas dentro de la misma app y también con la gran ventaja de que vamos a poder también tener más adelante tarjetas débito físicas y virtuales o digitales con las cuales podemos hacer compras, retiros en cajeros automáticos y todo lo demás. También vamos a poder tener una cuenta internacional con la cual podemos hacer y recibir transferencias usando los principales operadores de pago como IBAN y el código SWIFT para transferencias internacionales y entonces entremos en materia. Esta aplicación se llama Kupi, como la ven acá, ustedes descargan la app dentro de su Google Play o dentro de su App Store. Este es el enlace, le dan clic en abrir y ya llegamos a Kupi. Podemos comprar, intercambiar y hacer swap de criptos dentro de la app con las principales criptomonedas del mercado, las más grandes. Entonces aquí simplemente estas son algunas de las aspectos más importantes. Podemos tener cuentas IVAN en euros, libras, esterlinas y dólares y podemos enviarnos entre cuentas FIAT y entre cuentas o wallets, cripto, también fondos y todo desde nuestro móvil. Es una cuenta totalmente online, no depende de ningún establecimiento físico. Y también también un programa referido, les dejo el enlace en la descripción del video con el cual pueden obtener 15 euros de regalo para la apertura de su cuenta y pues también la posibilidad de ganar 15 euros por cada persona a quien le compartan su propio enlace. Entonces los invito a que, ya una vez que ustedes creen su cuenta, simplemente les van a solicitar su correo electrónico, nombre completo y colocar una contraseña. De esta manera ya tenemos, podemos crear nuestras wallets conservando nuestras propias llaves privadas de cada una de estas billeteras. Y también podemos tener nuestra cuenta bancaria con el código IVAN que nos va a permitir poder hacer transferencias internacionales. Hasta aquí en este muy corto video, les comparto más información en un video más específico. Un feliz día para todos.